¿Sabías que el diablo construyó el puente de los esclavos situado en Santa Rosa? Cuenta la leyenda que hace varios siglos los pobladores de este lugar fueron esclavizados. Aquí vivió un señor de gran hacienda con muchos esclavos. El señor castigaba cruelmente a quienes descuidaban su trabajo. Una vez un ternero murió por descuido de un esclavo. El pobre hombre temía tanto a su amo que desesperado invocó al diablo. A cambio de su alma, el diablo ofreció cumplirle un deseo. El esclavo pidió que construyera un puente en la hacienda de su amo, pretendiendo alcanzar, redimir el castigo. El diablo estuvo de acuerdo y juró que antes de que cantara, la obra estaría terminada. Al amanecer, el esclavo fue al río y encontró el puente terminado. Arrepentido de lo que había hecho, erigió una cruz en el puente y lo roció con agua bendita. El diablo enfadado lanzó una patada sobre uno de los arcos del puente, provocando que una piedra cayera y desapareció. El esclavo salvó así su alma. Cuentan que aquella piedra que falta al puente desaparece cada vez que se pone en su lugar y que hoy la cruz de redención posa sobre sus nichos en las alturas.